Seguimos contigo Nester Lamaris en este día miércoles 3 de julio y estamos con un tema bastante importante con el que vamos a conversar esta mañana porque se van a cumplir los 50 años de la llegada de San José María y es tocado también en torno a la peregrinación de la Virgen de los Vázquez. Y para ello vamos a conversar, vamos a saludar al Padre César Flores, ¿cómo está Padre? Muy bien Javier, ¿y tú qué tal? Muy buenos días a ti especialmente y bueno a todos los que nos escuchan a través de Radio Estela Mari, una alegría nuevamente poder estar aquí en esta radio que uno le tiene tanto cariño, así que muy feliz y muchas gracias por la invitación. Así es, gracias Padre a usted también porque ahora es vicerector del Santuario Purísima de los Vázquez que me olvidé ahí de mencionarlo, pero bienvenido, vamos a también a presentar a María Cristina Valar quien es coordinadora de la recuperación de los trajes de la Virgen de los Vázquez también a quien le damos la bienvenida, ¿cómo está? Hola Javiera, ¿cómo está Padre César? Gracias por la invitación, aquí estoy para contarles un poco de qué se trata lo que estamos haciendo. Ahí vamos a conversar entonces y también saludamos a Magdalena Santa Cruz, Community Manager de Hablar con Jesús, a quien también le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien Javiera, muchas gracias por esta invitación, un gusto de estar acá y buenos días Padre César, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos también, bueno, primero es un tema tan amplio que vamos a ver, ¿quién va a comenzar a contarnos sobre este granito que vamos a estar viviendo justamente en nuestra diosa? Si yo creo que usted padre, cuéntenos. Bueno, sí, primero que todo nuevamente agradecer la invitación de la radio y efectivamente como Santuario Purísima de los Vázquez, el santuario más importante en Chile, con la fiesta religiosa más importante y efectivamente en nuestro santuario han ocurrido hitos que están en la historia de muchísima gente y hay hitos también donde hombres y mujeres de fe, que son grandes para nosotros, para la Iglesia Universal, han estado en este santuario. Y estamos celebrando 50 años desde que un grande para la Iglesia, San José María Escrivá, visitó nuestro país, él estuvo en Chile, aquí, las chiquillas nos pueden decir desde qué fecha específicamente, pero estuvo hace 50 años aquí en nuestra patria y curiosamente, y por las cosas de Dios y de la Virgen, estuvo en el Santuario Purísima de los Vázquez el 8 de julio de 1974. Y desde ahí ha comenzado de verdad una aventura, una aventura también de la mano del Señor, por supuesto, con la ayuda de San José María, de la Purísima de los Vázquez, que de verdad nos tiene contentos como santuario y ha sido algo de verdad muy de Dios, muy providencial, y por eso estamos como contentos. Y en esta festividad que está celebrando el Opus Dei, también nosotros como santuario nos hemos querido unir. Y así como San José María hace 50 años hizo una romería hacia el Santuario de la Purísima de los Vázquez, hoy día la Purísima, 50 años después, quiere devolver la visita a San José María a través de sus obras, y por eso ha comenzado esta hermosa peregrinación que comienza ya a finales de julio aproximadamente. Ay, nos queda poquito ya. Ya no nos queda nada, estamos ya en la cuenta regresiva. Así es padre, cuéntenos también María Cristina, porque ustedes están encargadas también de lo que es la recuperación de los mantos de la Virgen, y lo conversábamos en interno. Es un trabajo tremendamente, que requiere de mucha paciencia, y también un gran trabajo en ese sentido, de todos los detalles que llevan estas vestimentas. Es un trabajo que se marca, y animo a todos los que nos están escuchando, en la nueva evangelización de lo que nos está hablando el Papa todo el tiempo, de que los laicos tenemos mucho que aportar en la iglesia, y también recuperando antiguas tradiciones. Entonces comenzamos el año pasado con un taller chiquitito, de bordado religioso, para ayudar a la iglesia a recuperar los paños con que se hacen las misas, y el Padre César nos invitó este año, amablemente, a ayudarlo en el santuario a, primero a revisar, ya, el ajuar de la Virgen, la Virgen que uno generalmente no lo sabe, las vírgenes trabajan con lo que se llama la piedad viva, ya, que es que es un modo de entender la piedad a través de imágenes, y estas imágenes se tratan con respeto, con cariño, y con una preocupación divina, pero también humana, tienen que tener cierta dignidad, ya, y ahí entramos nosotras a ver cómo estaba el ajuar, la ropa, así como en la época antigua habían, las reinas tenían sus camareras, que se preocupaban de sus vestidos, que estuvieran de sus enaguas, de su ropa interior, de sus joyas, bueno, nosotras como amantes Mariana, también nos quisimos preocupar de que la ropa de la Virgen tuviera la dignidad que tiene tan importante persona, y ahí nos pusimos a trabajar porque con el tiempo, ya, hay algunos mantos que requieren alguna rehabilitación, y el Padre generosamente nos los prestó, y activamos eso, somos ocho bordadoras, que estamos volviendo a repegar, sin quitar ni mover nada, ya, pero eso, ¿no?, volver a dejarlos también, a restaurar prácticamente lo que, con todo, porque Padre, me imagino que la Virgen es muy peregrina, en el último tiempo ha salido mucho también, y claro, se va creando un desgaste. No, y por supuesto, y como bien dice Cristina, evidentemente el paso de los años, el paso del tiempo, evidentemente, claro, quizás la gente no sabe esto, pero las ropas se van gastando por el paso del tiempo, el paso del sol, en fin, hay una cantidad de detalles, y por eso, cuando se presentó esta oportunidad, y yo, por el cariño que les tengo, invito así como para que me pudieran ayudar a revisar la ropa de la Virgen, comenzó esto de poder hacer una restauración, de volver quizás como a lo primero, a esa fe tan sencilla que he ido levantando el Santuario de Lobasque desde hace muchos años, hay ropa que tiene varios años, y el recuperarla, ¿no? Aquí no es simplemente hacer un cambio, y vamos a hacer otro vestido, o vamos a hacer algo nuevo, sino el poder recuperar lo más propio de la Purísima de Lobasque, eso ha sido de verdad algo súper hermoso, y quizás también esto comienza, y ahí quizás nos pueden ayudar aquí las chiquillas, por qué ellas participan activamente en el Opus Dei, por qué el Santuario también es tan importante para la obra, y por eso ha comenzado esta peregrinación, porque aquí hay un vínculo súper bonito, que yo lo desconocía también, yo solamente había sabido, y sabía, porque hay una placa que conmemora ese momento, que hace 50 años San José María había estado haciendo y orando, ahí en el Santuario de Lobasque, pero ahí ustedes, por supuesto, nos pueden contar un poco por qué San José María llega al Santuario de Lobasque, podría haber ido a otro santuario, pero curiosamente va al de Lobasque, y yo creo que eso es muy bonito al saber el por qué, porque ahí se entienden muchas cosas de la historia. Claro que sí, pues cuéntenos. Mira, es que esto es más bonito para que el público vea lo providencial de cómo Dios va moviendo sus cosas, ya, porque el Padre César, una de las cosas ambiciosas que tiene para este año, es que la Virgen recorra Chile, recorra, vaya a las casas, vaya, vaya, no espera que sus hijos vayan a verla, sino que ella quiere ir hacia allá, ya, y en ese marco, pensando, el Padre vio providencialmente esta placa que decía que San José María, que es un santo que fue canonizado en el año 2004 por el Papa Juan Pablo II, ya, había estado, ya, y por qué, por qué San José María vino, que vino, estuvo una vez nomás en Chile, el año 1974, ya, llegó el 28 de junio del año 74, y... En una época complicadísima. Complicadísima, ya, aunque él decía que él no había venido a ver la arte política, pero en el fondo venía a ver a la gente de la obra que existía allá en Chile desde el año 50, ya, el año 50, el Opus Dei, es una, para quienes no saben, el Opus Dei es una institución de la iglesia que fue fundada por este sacerdote del año 1928, ya, estamos a punto de cumplir 100 años, y con el fin, con el carisma propio de que era una organización, era un, eso, un movimiento, esto hoy día, una prelatura, que busca que el carisma propio de ella es que se alcance la santidad a través del trabajo ordinario, ya, o sea, el cuide santificación de los miembros de la obra es su trabajo y cumplir los deberes familiares, ya, y en este marco, cuando llegó la primera persona que San José María mandó a Chile, que se llamaba Adolfo Rodríguez, llegó el año 50. Nadie conocía en ese momento, no existía ni internet, no existían todos estos medios buenísimos para poder dar a conocer algo nuevo, era muy de boca a boca, y muy nuevo, la iglesia en general era más clerical que lo que es hoy día, y, bueno, y pasaron los años y nadie no entendía muy bien este mensaje y se empezó a desanimar este joven sacerdote que era muy joven, ya, y le escribió al par de años que estaba en Chile a San José María, le escribió una carta a Roma y le dijo, padre, esto quizá hay que comenzar a dar a conocer el espíritu del Opus Dei en otro país, y San José María muy diligentemente le mandó un telegrama, ni siquiera esperó a escribirle una carta, un telegrama inmediato, y le dijo, hijo mío, anda a comerte unos dulces, esos dulces chilenos que tanto me hablas que son tan ricos, y anda a ver a la Virgen, y reza ante la Virgen, y quédate ahí. Bueno, y eso hizo él, obediente, se comió, siempre nos reímos que pensamos que fue a los dulces Isa, camino para acá, y fue a los vasques. Entonces cuando vino San José María a Chile en el año 75, a la Virgen que le fue a dar gracias, fue a la Virgen de los vasques, porque ya a esa altura el Opus Dei, en el fondo ya habían muchos miembros del Opus Dei, se había dado a conocer, y hoy día, o sea, tiene colegios, hay un policlínico en Renca, tiene colegio como la Fundación No Sedal, que están en La Pintana, eso. Así que sí, bastante bonita la historia María Cristina. Magdalena, cuéntanos también respecto a este trabajo que también están realizando como Community Manager, toda la información, cómo difunden todo esto, cómo ha sido también este trabajo de poder ser parte también de todo este equipo. Bueno, un privilegio. Más cerquita del micrófono ahí. Un privilegio formar parte de este equipo, de este equipo, y bueno, y mira, en este minuto lo que estamos haciendo es, bueno, interiorizarnos un poco en todas las redes sociales que están y cómo poder ir transmitiendo y dar conocer el santuario y la Virgen. Eso, en eso estamos. Perfecto, y bueno, cómo ha sido también trabajar en este equipo, cómo ha sido la experiencia también de vivir lo que es, por ejemplo, estar en este caso también restaurando los trajes de la Virgen. No, una oportunidad increíble, un honor estar en este grupo y sobre todo ir conociendo técnicas, formas, cómo uno va aprendiendo en el hacer-hacer, restaurar cosas que son tan significativas para nuestro país y para nuestra zona. Sí, porque va en esta búsqueda de la ropa y buscándola hemos encontrado como los mantos originales de la Virgen. Y eso ha sido impresionante porque, claro, lo que decía el padre César, que tienen 100 años, ¿ya? Y uno puede ver la imagen original de lo que era la purísima cuando se pensó en 1900, porque además tiene una historia muy bonita la Virgen de Lobasque, que el padre nos puede recordar, que está como muy ancla con la zona y el manto original ya tiene muchos recursos chileno, ¿ya? ¿Cómo se llama esa flor, padre? Tiene la flor en uno de los mantos más antiguos que tiene la purísima de Lobasque, como bien dice la Cristina, tiene cosas muy ancladas de la zona. Y es muy bonito que en ese manto y quizá en las fotos más antiguas de la purísima se puede reconocer, tienen la flor como de la penca. Eso que se da, y que aparte es algo que se da a los bordes de los caminos. Hoy día quizá mucha gente en el campo la cosecha y hace ensalada de penca, como se dice, pero es algo súper como corriente, es algo. Y un poco lo que han estado hablando, la purísima de Lobasque, en el fondo, está tan inserta en lo local, y eso es lo bonito de los santuarios, porque Dios irrumpe en la historia, e irrumpe a veces en lugares concretos, en Lobasque específicamente, y se va tomando de lo que hay ahí, y se va tomando de lo más sencillo, de lo más, de lo que está ahí en ese lugar, como por ejemplo, una flor de penca, que lo tenga el manto. Va creando la identidad local también además, sí, es súper importante. Sí, eso por ejemplo ha sido un descubrimiento. Otro descubrimiento ha sido, por ejemplo, el tema del vestido, que el vestido original, original, ya no era tan blanco, ya, el vestido original, original, tiene como una veta de con leche, rosado, con una florcita chiquitita, y que tiene las medidas de una niñita, ya. Hoy día la Virgen se presenta como más vestidos como de novia, más vaporoso, pero el original, original, era un vestido plisado como de niñita de la época, pensando un poco en la pureza de la Virgen, de esa imagen como de inocencia, la macula concepción, ya. Y en esa línea también se dio, y el padre nos animó, porque el padre pató, es upa y chalupa, ya, que fue en el fondo tratar de hacerle, y en eso estamos, cosiéndole un vestido nuevo que recuerde e imite los motivos y el diseño del original, ya, que es como con un tablón, muy de principios de siglo, ya, que también eso es muy bonito, porque es volver a nuestras raíces, de hecho, padre, usted lo vio, ¿no?, el manto, que es una historia súper bonita, que es del manto de la pandemia, que no, que tratamos de restaurarlo y no se puede restaurar, porque la Virgen para la pandemia, esto que hay una devoción popular, Mariana, salió a la calle, y salió con su manto, y estuvo tanto tiempo expuesta al sol, que ese manto está quemado por tablas. Entonces, en el fondo ya es irrecuperable, es histórico. Entonces, en un futuro museo, que soñamos con tener, lo van a poder ver, decir ese manto, en el fondo está así, quemado, porque en el fondo salió a dar fe, a dar esperanza, en un momento muy difícil de Chile. Sí, fue súper importante y bonito esos momentos, en que vimos cómo salió a recorrer distintas zonas acá de la diócesis, y pudo también ahí entregar esperanza, tal como lo dicen ustedes. También respecto, bueno, a toda esta celebración, padre, que se va a estar realizando, ¿cómo se prepara el santuario para todo esto, para recibir también a todas las personas? Ya nos queda poquito, decíamos, al inicio de esta entrevista. Así es, bueno, con la peregrinación de la Purísima de Lobasque, a las obras de Lopus Dei, que va a estar por diferentes lugares, porque evidentemente estamos celebrando los 50 años de la llegada de San José María de Chile, y a la visita del santuario, hay diferentes actividades, pero con esto también queremos dar comienzo a una serie de peregrinaciones, que por supuesto vamos a ir informando en su debido tiempo, porque evidentemente en estos lugares que nos faltan por confirmar, pero yo desconozco principalmente si es que la Purísima de Lobasque en su historia ha peregrinado a la región metropolitana, y para eso nosotros también es un hecho histórico, va a estar en algunos lugares súper emblemáticos, y desde ahí un llamado a toda la gente que nos pueda estar escuchando, que de verdad en aquellos lugares las celebraciones van a ser públicas, que podamos acudir. Como bien decía Cristina, es ella la que sale al encuentro de sus hijos. Todo 8 de diciembre, como buen hijo, grandes chicos, de todas las edades, vamos a ver a nuestra madre. Hoy día es ella, nuestra mamá, la que nos sale a visitar, y de ahí la importancia de poder de verdad participar. Hay diferentes actividades, la Virgen va a estar en diferentes lugares, en diferentes sectores, y la idea es que podamos hacernos parte de esa visita, y eso es como súper, súper bonito. Les cuento una anécdota. Anoche, por ejemplo, mientras comía, me escribió un padre de San Bernardo, diciéndome si era cierto que la Virgen iba a salir a peregrinar. Ese boca a boca, que uno a veces ya no sabe cómo se va dando, pero es muy de Dios. Le dije, sí, efectivamente, nosotros feliz la recibimos en San Bernardo. Entonces, y eso es algo muy bonito, que se va dando, que escapa de nosotros, y para los que tenemos fe, por supuesto, esto lo lleva el Señor. Claro que sí, o sea, aparece el rumor y todos quieren ahí... Por supuesto, sí. Quieren anotarse ahí con la Virgen. Chiquillas, cuéntenos también respecto a todo este trabajo que han estado realizando en estos días de la restauración. La pregunta es, ¿queda poquito? ¿Cómo ha venido con este avance? Porque nos contabas lo minucioso que es todo esto, entonces, bueno, nos queda ahí. Estamos apuraditas, eso puedo decir. Sí, estamos apuraditas porque además nos han sugerido nuestras hermanas de la Virgen del Carmen. Nosotros estamos comenzando con esto. La Virgen del Carmen es peregrina hace más tiempo, ¿ya? Entonces nos van pensando un poco su cultura y como que enseñándonos detalles. Por ejemplo, estamos creando una cama, ¿ya? Una camita para poder trasladar a la Virgen en lugares más de tú a tú, ¿ya? Para no trasladarla con la... Con la... Con la... Con la ornacina. Con la ornacina grande para que no se vaya a golpear. Como le digo, como se... Se tiene que... Como queda poco tiempo y se trata como si fuera una persona. Eso es muy bonito, darse cuenta que... Y eso lo animo a todas a ir a lo vasque porque uno nota el cariño de la Virgen y cómo es una madre de verdad, como de carne y hueso. Como que... Entonces uno como hija le quiere responder eso, no queriendo que se golpee. Entonces por eso le estamos haciendo una camita para poder sujetarle y llevarla en los trayectos cortos para que no se vaya golpeando, no se le golpee la corona. Hay como un cuidado. Y todo esto con géneros muy bonitos, muy cuidados, como para darle... Nosotros sabemos que la Virgen era una mujer humilde, pero eso no significa que uno como hijo quiere darle lo mejor a su madre. Entonces con géneros muy cuidados, muy buscados. Eso, tratarla con mucha delicadeza. Yo creo que es una oportunidad que se le regala a uno cuando la Virgen sale para darle uno el cariño a la madre. Eso, claro. Pero efectivamente estamos como a contrarreloj porque la Virgen con el Opus Dei va a comenzar el 24. ¿Ustedes me corrijen? Sí. El 24. Entonces nos quedan más o menos 22, 21 días donde ya tiene que... Estar ok, ok. Ese día tiene que estar ya todo listo para que de verdad podamos encontrarnos con ella con la madre, así que... O sea, no es por apurales, pero nos quedan dos semanas y media. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Totalmente, sí. Sí. ¿Tiquillas tienen algún... Entonces, ¿hay algún itinerario también después que nos puedan ir comentando para que se vayan sumando? Mira, el primer día va a estar el 25 de julio llega al policlínico... El Salto. El Salto, que es un centro de salud que queda... En Renca. En Renca. Y ahí el día 27 de sábado se va a celebrar una misa, ya, con la gente de la zona. Y después se va el 28 de julio, va a estar en la mañana a las 12, que ahí el padre está invitado como artista súper especial a una reunión, a una jornada familiar en que va a estar... Llega el prelao Lopus Dei, que vive en Roma, va a venir a verla, a estar aquí a Lopus Dei por los 50 años de San José María, como decía el padre. Y ahí, en el fondo, en esta jornada familiar, que van a ver 10.000 personas y que va a ser en el Movistar Arena, ya, va a estar presidiendo este encuentro la Purísima de Lobasque, ya, que generosamente la ha prestado el santuario. Y de ahí, en el fondo, va a estar con el Lopus Dei, termina en San Bernardo, en otro centro de salud. Y después se va a el santuario del padre Hurtado. Claro. ¿Cierto, padre? Ahí después va a estar específicamente desde el... Espérame, espérame, espérame un poquito. Desde el 11, más o menos, de agosto, 12. Claro, va a estar ahí en el santuario de padre Hurtado. Así que, sobre todo, la gente de ese sector, del entorno santuario de padre Hurtado, ahí va a haber una hermosa celebración el 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen. Entonces, también, la Purísima de Lobasque visita, no solamente a todos sus hijos, sino que también visita a estos hijos predilectos de la Iglesia. Visita a San José María, pero también visita a Alberto Hurtado, que es otro gran santo y que, si bien no tenemos un registro en sus escritos que haya pasado por el santuario, la historia nos da a entender que era altamente probable que hubiera pasado el santuario. Si veraneaba en Algarrobo, si venía a la comunidad jesuita aquí en Valparaíso y era sacerdote con una profunda fe a María, lo más probable, es casi como cae como de cajón, como se dice, es que haya pasado al santuario de Lobasque. Es improbable que no la haya visto demasiado. Claro, totalmente. Así que, hoy, y toda esta actividad, entonces, pueden ir todos quienes nos escuchan a esta hora también, o sea, es para abierto para todos. Sí. Perfecto. Hoy quiero agradecer un montón que hayan podido venir a darnos esta información, a poder conocer más sobre también la historia de la Virgen, sobre todo de las vestimentas, que es un detalle que a veces uno no lo toma en cuenta, pero es sumamente importante y todo el trabajo que hay detrás de todas las personas que tan minuciosamente realizan este trabajo. Así que, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Gracias, Javiera, por darnos este espacio. No, gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Javiera. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Para quienes se conectan recientemente, estábamos junto al padre César Flores, quien es vicerector del Santuario Purísima de Lo Vásquez. Ahí lo voy a mostrar en la cámara para que lo vean. Y también a María Cristina Valar, quien es coordinadora de la recuperación de los trajes de la Virgen de Lo Vásquez. Y también a Magdalena Santa Cruz, Community Manager, de Hablar con Jesús y además Vecina Crucina. Así que, muchas gracias que estén con nosotros. Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía contigo, Néstor Lamaris.